Como lo siento, no soy como las demás Quisiera que entendieras que te voy a amar Yo por ti nado cada rincón de este mar Siempre te sueño cuando voy a despertar Vente de mi lado, te quiero que la pasemos muy bien Mami ya suelta el ganado, sé que tú me quieres comer Quiere que la ponga en poste, te busco después de las doce Me mata esos dotes, si te pregunto a bebé, sabes que no me conoces Yo sé que ella es muy distinta, y muchos se van con la cinta Quisiera tener su boquita, estando contigo se me paraliza Yo sé que ella es muy distinta, y muchos se van con la cinta Quisiera tener su boquita, estando contigo se me paraliza Como lo siento, no soy como las demás Quisiera que entendieras que te voy a amar Yo por ti nado cada rincón de este mar Siempre te sueño cuando voy a despertar Como lo siento, no soy como las demás Quisiera que entendieras que te voy a amar Yo por ti nado cada rincón de este mar Siempre te sueño cuando voy a despertar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!